Los amigos de Montoya en la Jugada, un abrazo muy especial del Peludo, desde el Demencio Camacho del Campín de Bogotá, Le Día de Santa Fe, Bucaramanga, ¿quién va a ser campeón? Le Día, pero el fútbol de paz y eso es lo más importante. ¡Hasta luego! Vamos bajando, vamos bajando, a ver. ¡Hasta luego! Un abrazo inmenso a todos estos medios de comunicación que hacen llevar realmente la pasión del fútbol a cada uno de los rincones de las casas. En una noche que parecía ser muy bogotana, los donos, las bengalas y demás acabaron siendo santandereanas, Bucaramanga campeón del fútbol colombiano. Un mundo nuevo de paz y fe, donde se descan, viva de amores y los ganados por el date. ¡Vamos Bucaramanga! Queremos saludar a Montoya en la jugada. Hoy somos campeones. Saludos desde Bucaramanga, una tierra que por primera vez se corona campeona. 75 años de historia. Muchísimas gracias. Somos campeones. Fumo a la libertadora, mi papá. Vamos. Siempre Búcaro, siempre. En el Florida Blanca, siempre. Mi papá estamos locos por el Leopardo. Y a Tokio. Vamos a la jugada. Apoyen el deporte. Regan a los jóvenes que practiquen el deporte. No van a las drogas. Lo dicen por checha. Venimos desde la capital de las cumbias. Se la había imaginado así, la final. Se la había imaginado la primera estrella así. Yo desde que nací he sufrido por esto. Y si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer. Vale la pena. Si vale la pena.